Esto se tiraba a Madrid de espontáneo. Me colló el toro y de aquí me llevaron a Carabanché, a la cárcel grande. Estuve tres semanas en una cerda. ¿Por eso? Por esto, en Carabanché. Con dos más que ellos. Dos más, allí comíamos en un colchón en el suelo, el bate allí y la comida allí, un cazo allí en el suelo, en Carabanché. Madrid, 28 de abril de 1957. El cordobés es detenido en las ventas al arrojarse como espontáneo en el quinto toro de la tarde. Comienza la historia de un mito, la del huérfano de Palma del Río que prefiere morir a seguir viviendo en la miseria. Mi padre era camarero, mi madre era trasperlista, que venía con unos canastitos a Córdoba, llevaba unas cositas a Palma del Río, porque total, y mi madre me dieron que murió, porque en Palma del Río, de la estación al pueblo, había una autocar, y ella lo pedía un día, y entonces, se fue andando, y le llovió en el camino, y en lo que llegó a Palma, se le secó la ropa en el cuerpo. Entonces, hubo un enfriamiento, y mi madre se murió por eso. Su hermana Angelita tiene que hacerse cargo de sus cuatro hermanos menores, en una España destruida por la guerra civil, donde la picaresca es un arte para sobrevivir. El renco, como era conocido en Palma del Río, en esa época estaba condenado a no ser nadie. Sin embargo, tras hacer la mili, decidió dejar el campo y los andamios, y saltarse en los cercados de las fincas. Fue una cosa de mi cabeza, ahí como pude, de las cárceles, entre los hostes, la guarida detrás, otra vez yo delante, otra vez de las mías, pero no me pescaba. Yo no he robado nunca, yo no, robar no he robado nunca. Allá me he ido por un campo, con mi meocotía, me hubiese venido una guina detrás de mí, muy pegadosa, muy tontona, me digo, vete para allá que te va ahogando el tipo. O sea, ¿te acuerdas? Te ha metido en el macutillo. Pero eso no es robarla. Digo, vete para allá y no te voy a meter en mí. Algunas veces también me metió donde no tengo que meterme. Eso tampoco. Una guina no tiene tanta importancia. Los comienzos de Manuel Benítez no fueron fáciles. La prensa del momento se hace eco de sus principios. Allí aparecen nombres como el de su amigo del alma, Orrillo. Un chaval de Palma del Río, que compartió con él el sueño de ser torero. O Don Celes, un contratista de obra que le consiguió su primera corrida. Pero hubo alguien que sin duda supo ver que el córdobés llegaría a ser un mito. Y ese fue Don Rafael Sánchez, conocido como El Pipo. Este apoderado logró que Manuel Benítez fuera el novillero mejor pagado en su primera temporada. Pocas cosas le han quedado por hacer a Manuel Benítez. Pilotó aviones, aprendió a pintar y dicen los entendidos que no se le dio nada mal. Tocaba la guitarra, cantaba y ha sido un apasionado de la música. Manuel Benítez ama, sobre todo, la vida. Y me he hecho volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh. De blu, de pinto, de blu. Felice de estar en la zona. Y volando, volando feliz, me encuentro más alto, más alto que el sol. Y me estalla en el mundo, salejo de paso de mí. Una música dulce tocada solo para mí. La música dulce tocada solo para mí.